Bueno, vamos a preparar un mate, ¿ok? Ok. Bien, bueno, necesitamos hierba, azúcar, para lo que tiene que más dulce, y agua. ¿A cuántos grados? 80 grados, centígrados, ¿no? Sí, claro. Bien. Y, bueno, el mate. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es llenar el mate con tres cuartos de hierba. Ok, tres cuartos del recipiente. Generalmente si se hincha un poco la hierba, la ponemos un poco menos. Bien. Como pueden apreciar, un toque más. Ahí. ¿Se ve la hierba? Sí, vale, vale. ¿Ves? Genial. Entonces ahora, la idea es, hacer una, dejarla en forma triangular a la hierba. Sí. ¿Cómo pueden ver ahí? ¿Se puede ver? Sí. Bien. Y le introducimos un poco de agua en el huequito que han quedado. Ahí. Ahí le introducimos. ¿Ves? 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 Esto que se aprecie bien, ¿ven? ¿Ves? ¿Ves? Como queda la hierba. Acá, en este sector tiene que quedar seco. Seco ahí. Sí. Y acá tiene que quedar húmedo. ¿Ves? ¿Ves? Por el agua. Bien. Lo ideal es dejarlo reposar un minuto apresionadamente para que se impregue bien el jugo de hierba. El jugo, bueno, el sabor. Y después, para introducir la bombilla, se tapa el extremo de la bombilla y lo introducimos en el hueco donde pusimos el agua. Entonces, hacemos así y se lleva hasta el otro extremo. Ahí. Así. Y luego quitamos el dedo. Y bueno, tenemos el mate listo. Y ahora lo que hay que hacer siempre es cebar el agua sobre la bombilla. Que el agua se deslice sobre la bombilla. No sobre la hierba directamente. De forma tal que el impacto, el calor del agua, primero toque en la bombilla. Bien. Y finalmente vemos que el mate genera una espumita. Quiere decir que el agua estaba bien templada. ¿No? Como pueden ver. Y siempre nos tiene que ir quedando este borde de hierba seca. Una vez que la hierba se lava, en el sector de la bombilla, tomamos la bombilla del extremo, la tapamos y la giramos 180 grados hacia el otro extremo del mate. Y bueno, después seguimos llevando de ahí. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!